Muy buenas tardes, dando cumplimiento al derecho ciudadano estipulado en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, les damos la más cordial bienvenida a la transmisión en vivo de la rendición de cuentas 2021 del Hospital del Día Sur Valdivia, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Juntos construimos el nuevo IES. Damos paso en este momento al economista Caterine Álvarez Bravo, directora administrativa del Hospital del Día Sur Valdivia, quien socializará la ciudadanía que hoy se encuentra conectada los hitos más importantes de la institución en la provincia durante el año 2021. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con toda la ciudadanía en general. Gracias por darse cita a esta actividad. Vamos a iniciar con esta actividad de rendición de cuentas. Vamos a analizar ahorita la cobertura institucional. El Centro Clínico Periódico Ambulatorio Hospital del Día Sur Valdivia cuenta con una cobertura geográfica en la parroquia Jimena Sur de Guayaquil de 546.254 habitantes, de los cuales se atienden en nuestra unidad 151.363 afiliados. Sin duda, el total del género masculino 75.978 y género femenino 75.388 afiliados. Uno de los logros alcanzados dentro de este periodo fueron los siguientes. Se realizaron mantenimientos correctivos a las paredes y tumbados del área de laboratorio clínico, dando de esta manera otra imagen al espacio físico y mejorando de esta manera la calidad del servicio para nuestros afiliados, como podemos observar ahí antes y después de la intervención en esta área. Implementación de políticas públicas para la igualdad. Nuestra unidad médica para dar cumplimiento a esta implementación fue cuando se realizaron un sinnúmero de actividades. Como políticas públicas generacionales, el equipo médico y de enfermería realizaron charlas sobre el cuidado de adultos mayores. Esto fue liderado por medicina preventiva y por el área de enfermería. En políticas públicas de discapacidades, se realizaron charlas sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y charlas sobre el Día Internacional del Síndrome de Dow como actividades de inclusión. Y en políticas de género, la psicóloga de nuestra unidad impartió charlas sobre la violencia de género. En cuanto a la ejecución programática y presupuestaria. Bueno, dando cumplimiento al indicador A24 porcentaje de ejecución presupuestaria del gasto corriente en los establecimientos de salud, el presupuesto inicial aprobado para esa unidad médica fue de 16.838.000. Al cierre del año, el presupuesto alcanzó alrededor de los 14 millones de ejecución, dando como porcentaje el 84.74%. En cuanto a los procesos de contratación de compras públicas y bienes de bienes y servicios, se obtuvo lo siguiente. Esta unidad para abastecer este losocomio y asimismo contratar servicios que puedan efectivizar su operatividad, se realizaron diferentes procedimientos, tanto íntimas cuantías, subastas y inversas electrónicas, rendimientos especiales, catálogos electrónicos, de los cuales los motos de adjudicación bordearon los 5 millones de dólares. Como pueden ver, estas son las principales actividades que se realizó en esta unidad. A las órdenes, la economista Caterina Álvarez puede tener mi número de teléfono y asimismo en esta dirección del correo electrónico pueden dejar sus comentarios, solicitudes y sugerencias. Muchas gracias. Muchas gracias, economista Caterina Álvarez, por la información presentada. En este momento, damos paso a las preguntas y respuestas por parte de los participantes. La primera pregunta es para el doctor Iván Argencio, director médico de esta casa de salud. Doctor, la pregunta es por la señora Cindy Rivera. ¿Cómo se manejó la revalidación de certificados médicos en el año 2021? Buenas tardes, soy el doctor Argencio, director médico del Hospital de Sur Valdivia. Pense pues a la persistencia de la pandemia, nosotros atendimos con completa normalidad en el horario de ocho horas laborables, en varios turnos, en la mañana, turnos vespertinos y matutinos, en la cual después nosotros se extendían los plazos y podíamos hacer las validaciones de los certificados. Nosotros llegamos a una media mensual de 1.800 certificados mensuales. La segunda pregunta es por el señor Ricardo Eduardo. ¿Cuál fue el plan de contingencia en el área de urgencias con los pacientes COVID en el año 2021? Bueno, en el año 2021, a comienzos de este año, los casos de COVID en comparación al 2020 habían disminuido, pero nosotros continuábamos siempre en alerta, manteniendo el área de emergencia y atendiendo a los estudiantes. Siempre priorizando los pacientes que venían con alzas técnicas, malestar general y tos. Eran los prioritarios que se los atendían. A partir, más o menos, a finales del 2021, que disminuyeron las restricciones sociales, tuvimos un incremento en el último mes de los casos de las Nueva Oriente de los micrófonos. Nosotros nuevamente, pues, siempre estuvimos activados en el área de emergencia, manejando el triaje y dando prioridad a todos los pacientes, más aún los pacientes que ya venían al tercer o cuarto día con sintomatología y presentaban el examen de COVID positivo. Quienes no tenían los exámenes COVID positivos en este momento mismo, que en la emergencia se les hacía el examen una prueba rápida para descansar. Listo, doctor. Tercera pregunta por el señor Carlos García. Estimados, quisiera saber si el Hospital Sur Valdivia continúa con el programa de oxígeno-terapia. Sí, efectivamente, nosotros continuamos desde el 2021 con la entrega de los pacientes de oxígeno para nuestros afiliados. Más que nada, entrega de domicilios ya son los pacientes que han sido valorados, tanto por neumología, medicina interna, que ya están en lista y nosotros. También estamos ayudando a pacientes externos que vienen con órdenes de retirar el examen. Aparte, nosotros hemos abierto una nueva cartera de servicios en el área de terapia respiratoria, donde este servicio, ¿qué es lo que está ofreciendo? Un sistema de rehabilitación, un servicio de rehabilitación de terapia pulmonar para los pacientes post-COVID que han quedado con una pequeña secuela. Agradecemos la participación de todos los usuarios. Les informamos que ustedes pueden escribir sus comentarios y preguntas sobre el evento de rendición de cuentas al siguiente e-mail. Rendición de cuentas, hddsb.gov.es. Agradecemos a las autoridades presentes y todos los participantes de este evento virtual. El IES cumple con el deber de informar a toda la ciudadanía. Gracias por su participación. Que tengan un excelente día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video